La estrategia cambia desde el mismo inicio que cambian los jugadores, cambia circunstancias, es liguilla, ya no es un torneo normal, es diferente, cambia todo. Y eso es lo que sucede nada más, creo que Toluca hizo un muy buen partido, nosotros nos equivocamos claramente en jugadas puntuales que nos cuestan. Y jugadas que tuvimos claras también nosotros para haber también modificado el marcador, no lo supimos aprovechar, que Talavera las para y que no somos tan contundentes. Y así como nos ganaron, también podemos ganar nosotros, hay muchas cosas que pueden pasar en un partido de fútbol, accidentes, buenos partidos, estás de vena y metes todo. Entonces, en esa situación lo dejo muy claro y se los he dicho siempre a todos mis jugadores en todos los proyectos donde he participado. Tienes que analizar las cosas, estar muy claro en que fallamos y por supuesto que tenemos que esforzarnos para agradecerlo en la hombrada de sacar el resultado de Toluca.